¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Qué gusto para mí acompañarlos en una nueva entrega para esta sección que a mí me encanta, que es Reflexión. El día de hoy, un poquito más formal que de costumbre, salí del trabajo hace un rato, estoy tomando un curso de Economía, así que es especialmente tarde el día de hoy, pero no quiero esperar hasta el fin de semana para hablar de esto que hace tiempo que quiero comentar. Los que siguen este canal de costumbre lo saben, en el Iván Vivo pasado, no, no pasado, hace algunos Iván Vivo atrás, comenté este tema al final de la transmisión en vivo, donde se quedan los más cercanos, donde se quedan los que tienen mayor cercanía con este canal, y me surgió la idea de hacer un video hablando exclusivamente de esto. Se los comenté en el Iván Vivo, quienes estuvieron ahí lo recuerdan. Mira, yo te voy a contar algo, voy a hacer una confesión, ya que estamos terminando, y se queda la gente que se queda hasta el final, y es a la que a mí me interesa mucho comentarle cosas así más personales. Empecé a ausentarme de las cosas que a mí me hacían estar contento, y cuando me obligaba a ir, lo hacía mal. Y estaba atrapado en mi mente, mirándome a mí mismo y decir, voy a enfrentarlo ahora. Y lo hice, que hace tiempo que yo estaba comentando un tema médico, no un tema clínico, podríamos decir, de un problema que me había quejado por mucho tiempo, y que me mantuvo durante varios meses con muchas preocupaciones, que me mantuvo encerrado, y no estoy exagerando, me mantuvo encerrado en este lugar que ustedes ven, aquí, encerrado sin querer salir, sin poder salir, y dejando de hacer las cosas que yo disfrutaba. Dejando de ver a mis amigos, a quienes quiero tremendamente, dejando de frecuentar con mi novia, dejando de entrenar, dejando, dejando, dejando la vida a pasar, y así es como se van los días, así es como se van las semanas, y así es como me di cuenta de que estaba inmerso en algo que no era bueno para mí. Lo comenté con ustedes, y me dio la impresión de que hay mucha gente que ha pasado por cosas similares, y siento que este problema yo ya lo he superado, estoy en este momento teniendo una vida completamente nueva la que yo tenía, cuando pensaba que no iba a salir nunca de ahí, si me hubiesen dicho que ahora iba a estar hablando esto con ustedes, tranquilamente, sin llorar, sin desesperarme, seguramente no lo habría creído, habría dicho no es imposible, eso va a ocurrir en años, si es que ocurre, que no creo que ocurra, y ocurrió. ¿Y cómo? Esa es la gran pregunta, y lo quiero compartir contigo, porque sé que hay gente que está en este proceso ahora mismo, sé que no es fácil, yo lo sé, y te voy a decir cómo salir, porque se puede. Hay una puerta de salida que uno no ve cuando está en la desesperación, cuando está en lo peor, uno cree que no hay manera de escapar, que no hay manera de salir, pero yo te vengo a decir que sí se puede. Tengo una ayuda de memoria aquí, que aproveché de imprimir, no voy a leer nada, solamente voy a recordarme porque hay puntos importantes que no quiero dejar pasar, no quiero que se me olviden, y voy a comenzar por el principio, ¿vale? Voy a comenzar desde el punto menos uno, ni siquiera desde el cero. Amigos queridos, cuando uno empieza a tomar responsabilidades en la vida, cuando empieza a crecer, o ni siquiera ser adulto, ni mucho menos, yo no me considero el tipo más adulto del mundo, cuando empiezas a entrar en la adolescencia, da igual. Empiezas a asumir responsabilidades, empiezas a asumir compromisos, empiezas a asumir desafíos, ¿no? La vida se empieza a poner, no sé si cuesta arriba, pero no tan fácil como cuando uno era niño y no te hacías tantas preguntas. La mente racional también tiene mucho que entregar aquí, y de hecho este problema es de tener una mente que te traiciona racionalmente porque empiezas a pensar mucho. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en este proceso de responsabilidades, compromisos y desafíos? Es que uno empieza a tropezar con la piedra de la autoduda, y el título del video dice eso no por casualidad, porque este es el gran tema. La autoduda, la falta de confianza, la inseguridad, amigos queridos. Y muchas veces esta piedra se convierte en una roca que empieza a tomar control de tu vida, y eso es terrible. Porque vas a perder días de tu vida, vas a perder tiempo valioso, tiempo que cuando estés bien, te vas a dar cuenta que lo desperdiciaste perdiendo el tiempo. Así que, mientras antes salgamos de esto, mejor. Hay tres cosas que yo creo que debemos saber de la autoduda a modo de introducción. Vamos a entrar con esto de lleno más adelante, pero simplemente a modo de introducción. Te quiero decir lo siguiente, la autoduda se retroalimenta de sí misma. ¿Qué significa esto? Es una serpiente que se muerde la cola. Es una serpiente que no tan solamente se muerde la cola, sino que a medida que lo hace, crece. Es muy raro, no tiene sentido, pero así es. La mente muchas veces te juega malas pasadas y la autoduda funciona así. Cuando la autoduda se da cuenta de que logró tomar parte de ti y hacerte sentir un poquito inseguro, va a ir por un poquito más. Si la autoduda logró que a ti te diera miedo salir a la calle, va a decir, ah, mira, ¿y qué pasa si ahora hago que le dé miedo ir a la cocina? ¿Y qué pasa si ahora hago que le dé miedo levantarse? ¿Y qué pasa si ahora hago que le dé miedo destaparse? ¿Y qué pasa? Y así hasta que te va a dar miedo todo y la autoduda se va a apoderar de tu vida. Porque esa es la misión de la autoduda. ¿Por qué? Te lo voy a contar más adelante. Aguanta que te voy a dar estos tres canapés como previos y luego vamos a ir a eso de fondo. Segundo, la autoduda no se controla sola y esto es muy importante porque hay gente que piensa que ignorando el tema, ignorando el problema, algún día se va a pasar solo. Y eso no es así. Al contrario, si tú ignoras esto, va a crecer. La autoduda es como el cáncer. Tú puedes ignorarlo. Te pueden encontrar mediante una biopsia, mira, tú tienes aquí un problema, ah, vale, lo ignoro. Pero bueno, vuelve tres años más y vas a tener un cáncer en grado 3. Entonces, la autoduda es igual, no la puedes ignorar y te tienes que hacer cargo. Y es difícil porque hay que enfrentar el problema frente a frente. Hay un momento en el que uno se tiene que quedar solo con uno mismo, que es algo que te da miedo, y enfrentarlo. Sí, es difícil, pero se puede hacer. Vamos a ir para allá. Tercer punto, la autoduda es el engaño de la seguridad desproporcionada al punto de la inmovilidad. Ok, esto suena muy raro, y bamba, ¿qué estás diciendo? No entiendo porque lo pusiste en complicado. No, escúchame atentamente. La autoduda es el engaño de la seguridad, una falsa seguridad desproporcionada al punto de la inmovilidad. O sea, tan seguro que mejor no hago nada. Esa es la autoduda. ¿Y por qué? Tranquilo que te lo voy a explicar más adelante, insisto. Esto vamos a entrar de lleno. Ok, ahora vamos a lo más importante. ¿Qué es la autoduda? Primero que todo, tenemos que entender objetivamente de qué se trata la autoduda, porque para eliminar algo hay que comprenderlo, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, y luego eliminarlo. Y lo vamos a hacer. La autoduda, amigos queridos, es un fenómeno autocreado, autoduda, autocreado por la mente, hecho por ti mismo para dañarte a ti mismo. Esto suena muy sin sentido, y es porque sí, no tiene sentido. La mente a veces nos hace juegos que no tienen sentido. ¿Y de qué se trata? Te voy a dar un ejemplo. Vas caminando por un sendero, ves piedras a tu lado, las tomas, juntas varias en tus manos, y en la medida que vas avanzando las tiras adelante del camino, con la esperanza de en algún momento tropezarte con una. Así funciona la autoduda, es así de ridículo. No tiene ningún sentido. La autoduda es el proceso mental, de vacilación mental, en el que tú pones en jaque, en el que tú pones en juicio tu habilidad para hacer algo. Es también el proceso mental en el que tú dudas tanto de la inseguridad que prefieres no hacer nada. Así opera la autoduda, igual que tirar piedras en tu propio camino. En la peor versión de la autoduda, no tiras ninguna piedra en el camino porque prefieres quedarte acostado en la cama, porque te da miedo incluso caminar. ¿Qué sentido tiene dudar de tu propia habilidad de hacer algo para no hacerlo? ¿Qué sentido tiene tener un miedo exagerado que te obligue a estar atemorizado y no hacer algo? ¿Qué sentido tiene esto? La respuesta está en la ciencia, amigos. La respuesta está en la psicología. Perdón, en la biología. Tengo acostumbrado a decir psicología. La respuesta está en la biología evolutiva. Tu mente prefiere la seguridad antes que el desarrollo personal. Antes que la vida incluso. Porque está tratando de asegurar la vida a costa de la vida. ¿Cómo es esto? Imagínate que tú y yo estamos en una tribu y somos hombres antiguos. Estamos con nuestro taparrabo, recolectando vallas, cazando. Y nos damos cuenta de que al salir de nuestra cueva hay animales salvajes que andan merodeando. Nuestra supervivencia está en juego. Es peligroso. Entonces ya no vamos a ir más para allá. Vamos a quedarnos aquí cerca, cerca de la cueva. Vamos a cazar por acá cerca. Luego te das cuenta de que aquí cerca también hay animales salvajes que nos pueden matar. Por lo tanto, nos transportamos a otra cueva. Nos desplazamos a otra cueva en la que podemos estar mucho más seguros. Y así. Nuestra supervivencia es lo primero. Nosotros nos creemos seres muy racionales, lógico-pensantes, método científico, todo. Que está bien. Pero la parte animal opera en nosotros de forma muy viva y de forma muy intensa. Y ese instinto de supervivencia sobredimensionado sigue vigente en ti. Y es por eso que tu cerebro a veces cae en el miedo de ver solamente dinosaurios. De solamente ver bestias. Cuando la verdad es que lo único que quieres es cruzar la calle. Cuando la verdad es que lo único que quieres es dar una entrevista de trabajo. Cuando lo único que quieres es presentar algo frente a una audiencia. Y tu cerebro piensa que te van a comer y que te vas a morir. Es decir, sobredimensiona el peligro. Y ante esa sobredimensión toma como mecanismo de defensa una respuesta también sobredimensionada. Que es, mejor no lo hagas. Mejor quédate en tu casa. Mejor ni siquiera salgas. Porque así vamos a estar seguros. Y sí, vas a estar seguro. Porque no vas a hacer nada. Tu cerebro te hace ese juego. Te hace esa trampa. Y uno cae. Ahora que entendemos este proceso nefasto. Porque es un círculo vicioso, horrible. En el que no vas a salir si no lo concientizas. Y por eso lo estamos concientizando juntos. ¿Cómo escapar de esto? Lo entendemos. Ya, vale. Es un proceso evolutivo. Lo comprendo. Pero ¿cómo salgo ahora? No puedo dejar de ser parte animal. No soy 100% lógico para entenderlo completamente. La forma de salir es muy sencilla. Y de hecho yo creo que es tan sencillo que vas a decir. Ya, Iván, pero eso es obvio. No, es que no es obvio. Porque no todos lo hacen. Y porque hay varios que nos perdemos en ese camino. ¿Qué hacer cuando estás dudando al máximo? ¿Qué hacer cuando estás parado en la puerta de la academia de baile a la que siempre quisiste entrar? Pero no te atreves a inscribirte. No te atreves a entrar. Hola, permiso. No, te da miedo. ¿Qué hacer cuando estás a punto de presentar ante esa audiencia el trabajo que preparaste? Pero tienes tanta duda que te quieres ir a hacerlo. La única manera de destruir la autoduda es haciendo lo que ibas a hacer antes de que la autoduda apareciera. La única forma efectiva de zafar la trampa del pensamiento y del sobreanálisis es dejar de sobreanalizar y hacer lo que ibas a hacer. Y punto. No hay otra manera. La acción liquida a la duda. La acción elimina a la inseguridad. En ese momento en el que tú estás actuando, en el que tú estás haciendo, la autoduda desaparece. No existe. No puede operar en ti porque es bloqueada. La diferencia entre una persona que hace cosas y se atreve a hacer cosas y una persona que no hace cosas porque no se atreve a hacer cosas, no es la presencia de la autoduda. El primero también duda mucho, también tiene miedos y temores, al igual que el segundo. La gran diferencia es que el primero lo ignora y vive sabiendo que la autoduda puede aparecer en él. Y que puede tener mucha inseguridad, pero no le hace caso. Es como cuando tienes ese amigo que te da un consejo y te dice, mira, ¿sabes qué? Yo creo que deberías hacer esto. Y tú le dices, sí, ok, gracias por tu consejo, te lo agradezco. Y tú vas y haces igual lo que ibas a hacer en primera instancia. Y no lo tomas en cuenta porque sabes que, ok, fue bien intencionado, me quieres proteger, eres la autoduda, quieres que esté vivo y que esté sano. Pero lo voy a hacer igual. Es eso. Hay algo que te va a liberar tremendamente y es que para completar este proceso de actuar, que no es fácil, porque uno lo dice ya, anda y actúa, y ok, entiendo, pero no es fácil. Para hacerlo un poquito más fácil, quítate las obligaciones que tú mismo te estás imponiendo. Tú no tienes obligación de muchas cosas a las que tú te estás obligando voluntariamente. Tú no tienes obligación de entrar a esa academia de baile y moverte ahí increíblemente y sorprender. Tú no tienes obligación de empezar esa presentación frente a todo el mundo y hablar de corrido, no trabarte nunca, manejar los conceptos, alguna duda, sí, la respondo de inmediato. No tienes esa obligación. Esa obligación la estás inventando tú en tu mente, que quiere que todo salga bien, que todo salga perfecto. ¿Y qué hago si me trabo? ¿Y qué hago si no bailo bien? Bueno, practica hasta que bailes mejor. Si te trabas... Perdón, me equivoqué. Voy a comenzar de nuevo. Listo. El error está sobredimensionado. Está bien. No pasa nada si algo sale mal. No pasa nada si tienes un percance. Incluso no pasa nada si tu vida se va al tacho de la basura. Siempre puedes empezar de cero. Lo más probable es que eso no ocurra. Lo más probable es que ni siquiera te pase lo mínimo que tú estás pensando, porque tu mente también es muy buena, poniéndote en el peor escenario. Es que voy a entrar, me voy a caer y me voy a romper la pierna al frente de todos. Voy a decir una palabra ridícula y todos se van a reír, no voy a poder continuar porque la gente se va a reír muy fuerte. Lo más probable es que eso no pase. Y de hecho, no va a pasar. Pero aunque pasara, tienes una posibilidad de partir desde cero. Siempre está la opción de tener otra nueva alternativa. Incluso aunque pase lo peor. Y entendiendo eso, te vas a liberar completamente de todo. Aunque pase lo peor, yo puedo comenzar desde cero. Por lo tanto, ya no tengo ningún miedo, porque esto lo puedo intentar de nuevo. Hay una frase muy buena que a mí me gusta, que dice Yo tengo más posibilidades de ganar porque siempre voy a insistir. Nunca me voy a rendir. Las posibilidades están a tu favor en la medida que tú insistes. En la medida que tú te obsesionas, entendiendo bien la palabra, con algo, con un logro, con una meta, y lo consigues al final. Y la autoduda va a morir en ese proceso. No puede vivir en ese medio ambiente. Es hostil ese medio ambiente para la autoduda. No permite su supervivencia. Otro tip absolutamente liberador. En el primero, quítate las responsabilidades. Y en el segundo, que cambió mi vida cuando yo lo leí, porque estoy estudiando este tema, obviamente para salir del problema. Es que absolutamente todos, cualquier persona en la que tú estés pensando, el más seguro del mundo incluso, la persona a la que tú más admiras, está improvisando en este viaje que se llama vida. Ninguna persona del mundo tiene certeza, cuando se levanta en la mañana, de qué es lo que va a pasar con él, cuando se acueste en la noche, si es que se acuesta. Si es que vuelve a dormir. No sabe qué es lo que va a ocurrir en el transcurso del día. No tiene la menor idea. Nadie sabe eso. Pero la diferencia entre una persona que duda todo el tiempo de eso y vive con el temor, y la persona que vive segura, es que la persona que vive segura actúa como si lo supiera. Y ahí está la gran clave. En algún momento tienes que aceptar que la vida es pura incertidumbre. Que la vida consiste únicamente de no tener certeza de nada. Si tu mente se empeña en tener certezas, si tu mente se empeña en querer tener todo por seguro, entonces lo único que vas a conseguir es estar completamente inseguro. Pero si tú aceptas el hecho de que la vida es riesgo, de que la vida es error, y de que estamos siempre al borde del precipicio, y que en cualquier momento nos podemos caer, entonces te vas a liberar, y vas a darte cuenta de que puedes convivir con el hecho de que en esto no hay nada seguro, y que por lo tanto no tienes obligación de ser perfecto en nada, porque nadie puede ser perfecto en nada. Nadie tiene esa opción aunque lo quiera. La única opción que tienes es improvisar mejor. Habiendo entendido estos dos datos, que creo que te pueden liberar tremendamente, hay otro que a mí me sirvió mucho. Tienes que entender y meterte en la cabeza, de una vez por todas, que nadie es dueño de tu metro cuadrado. Nadie puede disponer de tu propio metro cuadrado. Y aquí me refiero con esto, tú eres dueño no tan solamente de tu espacio físico personal, que nadie te puede vulnerar físicamente si es que tú no lo quieres, si es que tú no accedes a que alguien te vulnere físicamente, sino que también nadie puede vulnerar tu mente. Nadie puede darte una preocupación extra que tú no quieres asumir. Nadie puede estresarte cuando tú quieres estar tranquilo. Nadie puede hacer eso porque tú eres dueño de ti, y tú tienes que empezar a ser dueño de tus emociones. Si tú quieres estar contento el día de hoy, entonces vas a estar contento el día de hoy. Y nadie puede obligarte a estar triste o estar enojado. Obviamente van a haber eventualidades de la vida, porque acabamos de decir que la vida es puro riesgo e incertidumbre, y si se te muere un familiar, por ejemplo, o te pasa algo terrible, vas a estar triste, obviamente. Pero dentro de lo que cabe, dentro de lo que es posible, tú tienes que manejar tu registro emocional. Tú tienes que manejar la forma en la que sientes y controlar la manera en la que vives. Eso únicamente lo vas a conseguir si es que logras que el pensamiento lógico se imponga por sobre las emociones. Y cuesta mucho. Cuesta tremendamente, pero es posible. Tú sabes, por ejemplo, ese amigo, ese conocido, ese compadre, ese compañero, esa persona que tú ves frecuentemente, como te digo, puede ser incluso un amigo, que cada vez que lo ves, tiene una palabra que te desanima. Que cada vez que lo ves, te cobra sentimientos. Oye, que eres ingrato, porque siempre tiene algo que te quita ánimo, que tú sientes que te quita de alguna forma energía. Que tú miras la hora porque ya no quieres estar tanto con esa persona. Que te dice que no vas a poder cumplir un sueño que tú tienes. Que te dice, no, porque sabes que tú eres muy flojo. Que no, tú no tienes ese talento. No, que tú no vas a poder. Esa persona que siempre tiene ese comentario. Que siempre tiene la manera de darte vuelta al día. ¿Por qué lo sigues soportando? Si tú no tienes obligación de hacer eso. El consejo que yo te doy es que elimines esa interacción. Y no te estoy diciendo que vayas y le digas, oye, ¿sabes qué? Eres una persona nefasta, no quiero hablar más contigo. No. ¿Eres una persona tóxica? No, tampoco. No es necesario. No es necesario andar convenciendo a nadie de nada. Deja de a poco de quedar con esa persona. Deja de a poco de coordinar tiempos con esa persona. Oye, cuando nos vemos, deja de a poco. Y eventualmente, vas a salir de eso. Y ese tiempo que tú dedicabas a estar con esa persona que no te hacía nada bien, dedícalo ahora. inviértelo en compartir con personas con las que tú tienes más cosas en común. Con esa persona que está en la misma que tú, que tiene sueños parecidos, que te anima, que es positivo, que siempre está mirando de qué forma solucionar un problema y no inventarlos. Inviértelo en ese otro tipo de persona que te puede aportar mucho. Y te vas a dar cuenta como con el tiempo, como eventualmente tu círculo solito va a ir cambiando para mejor. Y en algún momento te vas a parar. Vas a mirar a tu alrededor y vas a decir estoy rodeado de pura gente que me hace bien. Estoy rodeado únicamente de gente que me anima, con la que me río, con la que comparto, con la que tengo sueños en común, con la que tengo proyectos en común. Y te vas a dar cuenta que la persona que estaba antes no estaba tan contenta. Y fue la mejor decisión que pudiste tomar. Ahora bien, esto no aplica únicamente para personas, esto aplica para las cosas que escuchas, para las cosas que ves. Tú tienes que tener total control de las cosas que tú ves y escuchas porque eso afecta en tu estado de ánimo. Y tú eres lo más importante para ti. ¿Cómo hacemos esto? ¿Te das cuenta, por ejemplo, cuando te metes a revisar noticias o te metes a, no sé, a cualquier red social y sale esa noticia que te embarró el día? Esa persona que publica esas cosas que a ti te molestan. Lo mismo, elimínalo. Sácalo. Que no esté en tu campo visual porque eso a ti te hace mal. Elimina eso y reemplázalo. ¿Qué cosas te gusta? Empieza a pensar. ¿De qué cosas a mí me gusta enterarme? Noticias positivas. Voy a poner mi caso personal. De ciencia, por ejemplo. Me gusta enterarme de eso. Sí, voy a empezar a seguir cosas de ciencia para que poco a poco y cuando veo algo que me guste, ah, seguir. Cuando veo algo que no me guste, dejar de seguir. Dejar de seguir a esta persona que pone puras noticias que a mí no me hacen bien, que no me mantienen con el ánimo con el que yo quiero estar. Eventualmente te vas a dar cuenta que incluso en tus redes va a ser un lugar en el que tú entras y te encanta porque es tu espacio hecho a tu medida pero ese trabajo únicamente lo puedes hacer tú. No lo puede hacer nadie más por ti. A mí me pasaba antiguamente que yo sentía la obligación de tener que estar informado con respecto a fútbol y cuando no sabía algo oye, ¿el partido cuánto es? No, ¿sabes qué? No tengo idea porque a mí no me interesaba tanto pero ¿cómo no voy a saber si tú eras periodista? Y yo me sentía mal. Chuta, sí, debería saber y me obligaba y cuando estaba leyendo el diario pasaba las páginas de fútbol y lo leía siendo que no me interesa. Me gusta el fútbol, ok, lo veo, lo practico también, me gusta pero no me interesa saber qué club juega con qué club a tal día, a qué tal hora. Es algo que a mí no me interesa. Si es que a alguien le interesa está bien porque es un gusto personal pero a mí no me interesaba y estaba obligado leyendo eso hasta que un día entendí no tengo por qué hacer algo que a mí no me gusta. No tengo por qué enterarme de algo que para mí no es interesante sino tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que yo me dedico y de a poco empecé a dejar de hacerlo. Oye, ¿cuándo es el partido? No sé, no tengo idea. Ah, pero si como eres periodista. Sí, pero soy periodista científico, no soy periodista deportivo, no me interesa, no lo voy a ver. No me preguntes a mí esa información porque no me importa y de a poco empecé a filtrar y dejé de seguir porque yo seguía páginas deportivas de fútbol aunque no me interesaba porque creía que tenía que saber y las dejé de seguir y las reemplacé por lo que a mí me interesa que es el deporte que a mí me gusta que ustedes saben cuál es y empecé a ver de eso y de a poco empecé a saber más de eso y ahora sé mucho de eso y me encanta y cuando salen en las noticias ese tipo de deporte artes marciales lo disfruto tremendamente y he reemplazado el tiempo de algo que no me interesaba algo que me gusta mucho y que disfruto y cuando encuentro gente que está hablando sobre eso yo también chiquillos una opinión y empiezo a tener una interacción positiva con gente que también le interesa eso se empiezan a formar lazos y ahora tengo amigos que he conocido únicamente por eso con los que me llevo bien tengo buenas conversaciones la paso genial e incluso practicamos esas artes marciales juntos solamente cambiando empezando a cambiar las redes sociales dejando de ver algo que no me interesaba empezando a ver algo que sí me interesa y ahora incluso hago cosas que me interesan mucho más con gente a la que le interesa lo mismo que a mí y listo fue un cambio positivo eventualmente con el tiempo ahora viene un punto súper importante cómo lidiar con la gente que duda de ti o que te envidia con odio ¿no? que puede ocurrir y que no tiene que estar en tu círculo porque tú puedes ir a alguna parte donde alguien te conozca y te tire mala onda en la fiesta a la que fuiste o en el lugar en el que estabas y tú estás en este proceso de sanación en el que tú quieres empezar a controlar lo que tú miras lo que tú ves tus círculos pero hay partes que son incontrolables ¿cierto? tampoco somos dioses omnipresentes que podemos controlarlo todo y eso está bien porque forma parte de la imperfección humana y está correcto ¿cómo lidiar con eso? con la gente que puede tirarte mala onda con la gente que te envidia que te odia y lo voy a dedicar a esto en menos de un minuto porque no merece mucho más tiempo la gente que duda de ti en el fondo quisiese estar haciendo lo que tú estás haciendo y eso es cierto no hay otra forma de verlo la gente que dice ah mira lo que está haciendo este no porque no le va a funcionar lo más probable es que a esa persona le gustaría estar haciendo eso y no lo puede hacer o no se atreve porque está en el proceso previo de hacer esto y por lo tanto su opción es tirar para abajo a los que sí lo están haciendo es un pensamiento muy muy penca por decirlo de alguna forma si yo quiero comerme un rico pan con queso no me lo puedo comer entonces a la gente que se lo está comiendo se lo voto en segunda instancia la gente que que te envidia con odio la envidia es el acto más verdadero de admiración y velo tú contigo mismo en alguna vez en alguna oportunidad has sentido envidia por alguien sé sincero sí mentira no tienes que ni siquiera ponerlo en los comentarios solo piénsalo has sentido envidia por alguien sincera en el fondo eso era admiración en el fondo en el fondo tú decías esta persona lo logró él es bacán y yo no la envidia es pura admiración es la forma más pura sincera y honesta de admirar a alguien así que si es que alguien te envidia bienvenido dale la vuelta positiva en definitiva amigos queridos esto se trata de encontrar las cosas para las cuales tú eres bueno para las cuales eres talentoso y desarrollarlas al máximo si es que coinciden con que te gustan mucho mejor ese es el match perfecto la coincidencia perfecta algo en lo que tú eres bueno y además te gusta desarrollalo tienes que pulir ese talento esa habilidad y cada vez que tú empiezas a tener inseguridad cada vez que tú empiezas a tener ansiedad cada vez que tú empiezas a tener miedos estás entorpeciendo ese proceso deja de hacer algo tan tonto como dudar de tu propia habilidad como dudar de tu propia insistencia aquello para lo que quizás no eres tan bueno en este momento lo vas a hacer si es que insistes no hay otra manera no hay otra opción si es que tú insistes si es que tú desarrollas aquello al máximo insistes con todo el único resultado posible es que te salga bien no hay ningún otro y si es que saliera mal que es muy poco probable bueno comienzas de nuevo o te dedicas a otra cosa en la que piensas que eres mejor pero de eso se trata esto no tiene mucha más ciencia y me gustaría dar un comentario mucho más complicado pero es que no lo hay la vida se trata de esto la vida se trata de encontrar aquello que te apasiona tremendamente y vas a experimentar esa sensación de cuando estás haciendo algo que te encanta y que no quieres parar de felicidad absoluta y cuando lo experimentas te das cuenta de que estás haciendo eso que te gusta y no lo quieres soltar más de eso se trata y en ese proceso nadie tiene el derecho a decirte que no lo puedes hacer nadie tiene el derecho a decirte que no eres capaz de hacer algo nadie tiene el derecho a dudar de ti ni tú mismo el único que puede poner su límite a algo eres tú otra persona no si tú no te has puesto un límite para algo ¿por qué te lo va a poner otra persona? no tiene esa capacidad esa capacidad la tiene únicamente cuando tú se la das cuando tú le das la opción de dudar de ti tú te lo crees duda tú de lo que tú quieras a mí no me importa la vida se trata de eso y la vida también se trata de superar las dificultades yo estuve en la mierda absoluta te lo prometo yo pensé en algún momento que nunca más iba a salir de eso pensé en eso pero se puede se puede salir se puede mirar esa luz tenue que cuando uno está en la basura piensas que no que no existe pero si es que uno hace el esfuerzo está ahí y se puede se puede se puede perdón por ser tan insistente pero es que no sé de qué otra forma más de repente los llamando en vivo me dicen algunos de ustedes como es que yo pienso que no que no hay salida no sé de qué otra forma más demostrarte que se puede me gustaría no sé tener un video de mí en ese momento en la basura extrema demostrarte y decirte mira así estaba yo mira mira por favor no lo estoy inventando esto fue real fueron meses así y se puede salir espero que que este video te haya ayudado realmente tanto como si has tenido un problema similar tanto como si no y tienes un amigo que está pasando por un problema similar tanto como si simplemente quieres escuchar esto para tener un aprendizaje de alguien que estuvo mal y que hoy está el día de hoy conversando tranquilamente en un sillón contento satisfecho y con ganas de cumplir todos los sueños que tenga alguna vez yo te invito a hacerlo también y si es que te atreves y piensas que estás en un problema y quieres salir te invito a comentarlo y a ponerte ese desafío contigo mismo y a decirme abajo lo voy a hacer a comprometerte no conmigo porque yo doy lo mismo contigo yo tengo certeza absoluta de que lo vas a conseguir en caso de que este video haya llegado a ti porque estás pasando por una dificultad tengo confianza absoluta y plena de que vas a salir porque yo lo he visto y porque yo mismo lo viví te mando un abrazo y espero que estés muy bien nos vemos el domingo en un imap en vivo por si quieres comentar más este tema por si quieres dejarme tu testimonio o por si no si solamente quieres escuchar también es bienvenido cuídate conmigo